Para cazar pajaritos, que es este cobre. Ahora estoy dejando algo de ayer. La verdad es que lo del ayer se acojonó, pero donde esté esto... Mira, aún... Ahora le queda algo que la mesa. Ahora le queda algo de eso que se queda para poder ir. Esto es lo que tenemos que repuestar. Eh, a ver. Se me ha dado por cariño, no tiene nada ninguno. El olor aún así los atrae. Sí que es penoso, si verlo a este, buscar ahí. Lo que pasa es que ratones tienen un montón. Ahí veo el pajar ahí. Este es el postre. ¡Ah! 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 no te rompió, no te caes no te rompió, no te rompió a ver si comían algo de la médula